No más de cuatro veces desayunar tu amor Qué breve y qué difícil de olvidar No hay un buen culpable y amargo despertar Si acaso la distancia pudo más Lástima Decina Capítulo acabado Sin posibilidad De la segunda parte Que nadie escribirá Yo fui la tentación Tu héroe que al final Confiesa que es cobarde y se va Si el destino quiera Seguro que querrá No volveré a verte No, jamás Lástima Defina Defina Conservo una moneda El pago a mi ilusión Tú ves una muñeca Y un fuego Que no ardió Capítulo acabado Sin posibilidad Sin posibilidad De la segunda parte Que nadie escribirá Sin posibilidad Sin posibilidad Sin posibilidad De la segunda parte Sin posibilidad De la segunda parte El pago a mi Gracias por ver el video.